Sí, la verdad que muy contento por este desafío, estamos de nuevo en esta provincia tan linda, así que nada, contento por estar acá y esperemos estar a la altura para poder competir en los dos torneos. Sí, seguramente es atractivo por lo que significa cienciano, por lo que significa jugar de local, sabemos que la gente nos va a acompañar, la gente tiene que entender también que es un equipo que está, es que hay muchos jugadores nuevos también, a la cual nos tenemos que acoplar de la mejor manera posible, así que nada, con mucha ilusión y mucho compromiso. Un balance positivo, yo creo que hemos conseguido un torneo internacional después de 13 años, se ha formado un gran grupo de seres personas y de buenos jugadores, y bueno, cada uno aportó su granito de arena para que hoy cienciano esté en un torneo internacional. No, la verdad que estoy completamente muy bien de la lesión, me había desgarrado de mis años de carrera, es la primera vez que me desgarro, pero bueno, estoy bien, gracias a Dios, estuve entrenando en Argentina, me estuve preparando, así que no tengo duda de que voy a estar al 100% al inicio del torneo. ¿Qué decía mucho de ese plantel que es estar más bien cienciano? Como que el Incham no recibió mucho, muy bien las contrataciones, renovaciones de algunos elementos, ¿qué decía el Incham? No, hay que tener fe, hay que tener confianza también, tampoco se juegan los grandes equipos que ganan campeonatos con nombres, sino con esfuerzo, con compromiso, los chicos que lleguen hay que apoyarlos, hay que tirar esa vibra positiva, de eso se trata, y que el Incham tenga paciencia, yo creo que tenemos un buen cuerpo técnico, un buen grupo de trabajo, a la cual los va a sacar lo mejor de cada uno, así que hay que tener paciencia, hay que seguir confiando en el plantel que se está armando, y a medida que van pasando los días y los partidos, el equipo va ahí encontrando el sistema. Bueno, el objetivo, como siempre, tratar de estar ahí arriba en los dos torneos, sabemos que son torneos duros, difíciles, más el internacional, sabemos de la dimensión que significa jugar un torneo internacional, pero tenemos que estar a la altura, tenemos que ir paso a paso, preparándonos día a día, creciendo como equipo, como grupo, y después una vez que vamos creciendo como grupo, como equipo, se va a venir dando todo solito. ¿Imaginan hacer un torneo Tickman con el bolso americano? Ojalá, ojalá, tengo mucha fe, mucha confianza, nos vamos a preparar para eso, hay que ir partido a partido, sabemos que vamos a ser un equipo a la cual nuevo, pero no tengo duda de que cada uno va a dejar lo mejor de cada uno. Sí, Daniel, la ultimita, ¿no? Por tu pasado en Cusco, de qué te genera todo lo que está pasando con Cusco, y lo que pasó este año también, ¿no? Pelear de eso, y estar a la espera también de la respuesta del TAS. Sí, bueno, me dio un poco de tristeza, fueron años muy lindos a los cuales me tocó vivir en el club, es un club a los cuales es de provincia, es lindo que haya tipo un clásico rival acá en Cusco, así que nada, ojalá que pueda estar en primera división, y ojalá que podamos competir el año que viene juntos nuevamente, y nada, ojalá que se resuelvan todos los problemas que puedan.